Bienvenido a su canal, contenido viral. Exjugador del PSG fallece a los 24 años. El exjugador del PSG, Jordan Diakie se falleció en la tarde del jueves pasado a sus 24 años de edad. Su actual club, Furani Agliani, que disputa las ligas amateur en Francia, fue el encargado de entregar la trágica noticia de su fallecimiento, del cual se cree que tuvo lugar en París. Aunque la causa de la muerte permanece desconocida, el Furani envió un emotivo comunicado, mediante sus redes sociales para despedir, adiaquiese y expresar sus condolencias a sus familiares. En el comunicado lo describen como un chico afectuoso y cordial y que siempre estaba sonriendo desde que llegó al club en julio del año pasado. Además, señalan que el club, los jugadores y todo el personal han sido afectados gravemente por la tragedia de su muerte y que todas sus oraciones y pensamientos están en su familia. Tu segunda familia siempre estará pensando en ti. Descansa en paz, Jordan, escribió el Agliani. Luego de que la noticia de su fallecimiento fuera publicada, los tributos y ruegos por el joven jugador inundaron las redes sociales. PSG, su antiguo club, también expresó su sentido pésame y publicó una foto de Jordan mientras jugaba para ellos y vestía los colores parisinos. No te olvidaremos jamás, Jordan, escribió el club capitalino. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante, para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en sus redes sociales. Gracias.